El Catedrático de Ética de la Universitat Jaume I, Domingo García Marzà, ha destacado en una conferencia la importancia de las neurociencias, pero a la vez advertido de su peligrosidad cuando se convierten en ideología y manipulación. El filósofo ha impartido la Conferencia Neuroética y Neuropolítica de la Ciencia a la Manipulación dentro de las actividades de la Semana de Bienvenida organizada por el Consejo del Estudiantado. García Marzà ha usado tres argumentos para explicar por qué las neurociencias no son tan neutrales. En primer lugar, ha comentado el actual giro neurocéntrico para introducir el concepto de colonialismo neurocéntrico, donde disciplinas como la neuroética se presentan como la nueva filosofía. Si podemos efectivamente demostrar neurocientíficamente que el cervello funciona, independientemente de las nuestras decisiones conscientes y voluntarias, donde está la responsabilidad moral. Automáticamente, todo el nuestro concepto de miles y miles de años de libertad, de autonomía, de responsabilidad, de deudas, de obligaciones, cae. Porque estamos hablando de reacciones eléctricas, de reacciones químicas. En segundo lugar, se ha referido al auge de estas disciplinas, como el de la neuropolítica, que permite introducir las bases biológicas en la moral, pero que se extralimita al afirmar que se ha acabado la política y la filosofía, y que neuronas como las neuronas espejo, vinculadas a la compasión, reciprocidad y empatía, son suficientes para instaurar una nueva ética. García Marzá ha hablado del concepto de neuropoder como tercer argumento para explicar cómo las neurociencias se convierten en tecnociencias y son capaces de cambiar, mediante prótesis o química, nuestros sentimientos o deseos. Sin embargo, el catedrático ha dado tres razones para no mostrarse pesimista, comentando que no es tan fácil interpretar los datos que nos proporciona un escáner ni convertirlo mental en físico, porque las leyes del mundo natural no son las mismas que las del mundo social. También ha hecho referencia a la no neutralidad de los sentimientos. El neuropoder, el ejemplo que os ha fijado entre todos los arreglamos.com, demostra una cosa muy sencilla, que también lo demostra una película que os recomiendo, Incider Out, desde, no sé cómo se traduce, ¿no? Desde dentro o del revés. Están muy bien, esta película está muy bien, los guionistas han seguido muy bien, los conocimientos neurocientíficos. Están muy bien, os recomiendo, sin que está en cartellera que en la Bodele. Porque habla de eso. Las emociones no son neutras. Las emociones están culturalmente construidas. Si eso es verdad, si las emociones, que efectivamente las neurociencias demostren, que son más importantes de lo que parecía, que la política depén más de lo que parecía, de las emociones, que la publicidad y el marketing depén más, que las políticas públicas depén más de las emociones de lo que pensábamos. Bé, pero cuidado, las emociones seguían estando culturalmente construidas. No son neutras. Por lo tanto, lo importante es seguir siendo como se conformen. Som casi, casi, diuen, el 70% cultura y el 30% biología. Ese 70% sigue en las nuestras manos. Tal o baixa, según diuen unos altres. ¿Qué vol dir eso? Vol dir la importancia de la educación. García Marzá ha asegurado que es necesario un diálogo entre disciplinas para introducir de una forma positiva los avances de las neurociencias en la ética, la política, la filosofía y la educación.